Se mueve Croti, la pelota que va con Domínguez, el 8 ante el 6, Rodríguez en la marca, Domínguez que vuelve tras sus pasos, no encuentra el resquicio, lo encuentra muy bien, enorme gorra, tremenda tapa de Kelvin, corre Domínguez, Domínguez, buena pausa y a jugar los 18 segundos El bote del jugador Cherbo, que ahí la trae otra vez Domínguez, el dueño de la bola, el dueño de la americana, gran pase de Domínguez y el doble Arranca derecho con el aro, le va a dar confianza al 7 de Medino Y ahí se viene, buscando la penetración, si lo hace ahora con la... Buscar el movimiento con su capitán, así está Domínguez, va Nicolás, comanda las acciones Con 9 segundos, ahí Domínguez, autor del último doble hasta el momento para tener ahora la presión Domínguez, sigue Nicolás, 6'25 para el primer tiempo, la revierte muy bien para el enero, va para 3 Últimos 4 minutos del último periodo Domínguez, 5 segundos, sigue Nicolás, 4, 3, tiene que tirar Mirá como se le dejó a Meñuelo Viene con la marca Dubá, la cambia toda Bernardo, que bien apuntó C, la puso freno, la duda Fue perjudicial para Bernardo y otra vez vale, por Dios, América domina y controla Qué linda para Dubá, qué golazo, qué golazo Su peso, le dio mucho rédito en ofensiva porque son 5 puntos seguidos, me parece que se está soltando Un poco a América, ¿no? Se acerca Sean Morgan Lo busca Jaime en la marca, el 10, deja atrás con Caravallo Perdón, 7 segundos para la visita Domínguez que juega de gran manera con Gauna, no falla Romero, Romero, para, va, alentano, hoy, ante la imbecilidad de Caravallo no pudo enterrarle, era un golazo Bien estuvo Caravallo en esta, Domínguez, a ver si sirve como inyección, Domínguez, buena faja he hecho Domínguez Domínguez, Grotti, este es Caravallo con la marca de John, otra vez para el bueno de Domínguez Se viene Domínguez, doblazo Bueno, personal, muy exigido, muy complicado, viene Garelo, que tiene que frenar, la perdió Este es Domínguez, el que la robó, Domínguez, qué bien que la hizo, qué bien que juega Domínguez Qué bien que juega Domínguez Por ahí ajusta de otra manera, por ahí retrocede mal, por ahí juega con 4 grandes, con 3 pequeños, con 5 pequeños Bueno, y es esto, ¿no? Defender para tener la cancha bien Y es para el cierre, Nicolás, Domínguez es zurdo Domínguez es zurdo La pelota del juego, Domínguez es quien recibe Ahí está Nicolás, va Domínguez, ataca el cadastro, se levanta, para la defensiva Nico Domínguez, jugando ahora, para que lo encuentre Mey Negro va para Domínguez y para 3, triple, lo tiene Domínguez Buena con Caravallo, Domínguez Espera, defendiendo, allí, Frederic, sigue Domínguez Para 3, ¡ah, tremendo! Morgan, si es Domínguez ¡Voy, voy! Mira que ataca, nunca lo veo Caravallo Domínguez, Nico se anima, va para 3, triple La maga a Domínguez, ahora sí, ayudando, trastabilló, la perdió solo Federico, para pasar al frente, 3, 2, 1, ¡voy! A Borsati dice que nada, el juez sale de América, hospital, juega con Domínguez, se anima de 3 puntos, el 8, triple Ahora el número 7, el que da las indicaciones, la posesión que deja con Morgan, amaga nuevamente, da una que mueve, buena transición A ver, Croti, para lanzar, va a buscar Cherbo también Juegan con Mainero, vuelve con Domínguez, va de 3, el 8 Se desentó el extemporáneo, que bien que la roba Nico Domínguez Y la pelota pertenece a América, Mendía Domínguez, la tira de 3, para 2, Domínguez Domínguez, engancha, quería pasar Ahí va, la deja no, la tira doble de Domínguez Para Gauna, para Nico Sigue Domínguez, 10 segundos en los 24 Nicolás Domínguez Quieres gol de Mano Mano Cajal, pasó en retirada, va para Mainero Domínguez Sigue Nico Mirá, lo dejó solo Tiró por las dos faltas cometidas Domínguez ahora, hacia la derecha, número 8 Relojía el aro, gira hacia su izquierda y hay el doble No, 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 no